Hola a todos desde el taller CAF Racer Spirit, aquí estamos, puerto en abierto y ¿cuál es el motivo? Pues que nos acaba de llegar una moto que ahora pasaremos para taller esta moto la hemos comprado para cliente, bueno miento no la hemos comprado sino que hemos intermediado directamente entre vendedor y comprador el comprador sería nuestro cliente y la moto nos la ha acercado Nacho Barral restaurador de la marca BMW, especialista de la zona muchos o casi todos supongo la conoceréis por sus buenos trabajos en este caso la tenía también como una moto base para restaurar pero en este caso la vamos a actualizar con ciertas reformas algunos estaréis pensando, Dios mío la van a arruinar, van a modificar una BMW pues bueno la verdad que estas BMW son muy buenas motos para modificar pero ojo que no se destrozan sino que son modificaciones reversibles por ejemplo el subchasis como veis está anclado, no está soldado podríamos hacerlo de la misma manera que sea de quita y pon y son modificaciones que se llaman reversibles además como sabéis el chasis no se toca, el motor se dejará igual el depósito será el suyo el faro en este caso que es precioso con el velocímetro integrado fijaos pone 0 kilómetros, ¿cuál será el motivo? no sabemos suele ponerse 0 kilómetros cuando los motores se rehacen a 0 la verdad que dudamos sea el caso este o lo mismo sí que rehicieron el motor en su momento y decidieron esperar por X motivo para continuar la restauración en otro momento luego le voy a consultar a Nacho para que me diga entonces lo que estaba comentando que al final pocos cambios va a haber con respecto a la moto original es una moto ya muy muy bonita en su estado original por lo que vamos a primero además de puesta a punto y limpieza una restauración, alguna reforma en la parte trasera, subchasis la moto está muy muy original con sus amortiguadores toda la parrilla el escape, aquí abajo al fondo se ve la oxidación presente es habitual quizás no tanto pero poros por aquí abajo en las colas de escape por suerte se siguen comercializando colas de escape originales réplicas a buenos precios también los hay escapes deportivos si queréis echar un vistazo se llaman hosques y esto para cuando tengáis así si tenéis alguna BMW R100 R75, R90 pues los hosques le quedan de maravilla aquí el retrovisor que se ha quedado para Tudela y bueno como comentaba tiene un faro precioso que comparte o es muy muy similar a las BMW R50 R50 R69 R60 a modelos de los años 60 y el depósito Toaster que aquí lo veis en algunos puntitos de oxidación pero vamos esto con una lana de acero se recupera rapidísimo aquí tenemos la traba la chapita identificativa los fuelles están muy bien tendremos que ver a ver si tiene alguna fuga la he dejado aquí un rato para confirmarlo para comprobarlo y no la hay entonces bueno también tenemos aquí un pedal para su arranque ahí tenemos el número de motor hay muy poquitas R50 barra 5 también las hay R60 barra 5 y R75 barra 5 mi padre tuvo una R75 5 restaurada por Nacho esto ya hace años y la verdad que le dimos salida porque ahora están dando mi padre con una R75 customizada pero bueno que son motos preciosas e impecables esta tiene matrícula provincial de Barcelona de donde también es el el actual propietario los característicos puños gomosos que tanto se veían y vendían entonces a ver si tengo a ver si se puede abrir esto la verdad que no lo había probado tengo las llaves aquí me he fijado las ha puesto Nacho con una abrida así que bueno las saco de aquí llave original BMW para los que no sepáis cómo funciona se abre de esta manera la tapita flip y aquí se metería la llave que es una llave como veis de forma tubular entonces bueno a ver si tenemos alguna por aquí que pueda hacerle la función freno tambor delantero trasero de que la moto mola mola mucho y bueno no sabemos todavía el que forma va a coger finalmente pero viendo la moto así como está que haríais vosotros primero restaurarla segundo customizarla si elegís esta segunda opción que estilo haríais estilo cafe racer con 6 manillares o haríais una moto con un asiento biplaza y mantendríais el maniller elevado todas las respuestas son válidas y correctas la verdad que sobre gustos no hay nada escrito una frase que se dice y tiene toda la razón así que nada nos despedimos y seguimos trabajando en el taller que hay faena así que nada procuraremos ir compartiendo novedades en motos que recibamos que entreguemos y progreso en el taller estamos a tope la verdad bueno un saludo bueno un saludo